bienvenidos a la burbuja de periodista digital gracias por arrancar la semana con nosotros a pesar de que terminamos el día pues arrancar de la mejor manera posible aquí en esta casa en su casa en su hogar allí me colé y en su fiesta me colé coca-cola para todos y algo de comer eso cantaba mecano pues el gobierno aplica ese maquillaje que es la canción que les he traído hoy maquillaje y coca-cola para los violadores sí sí coca-cola y fiesta y maquillaje para la ley del solo sí sí así es todo el sarao toda la parafernalia todo este bueno pues tutum revolutum que están formando pachi lópez ione belarra irene montero toda la banda la banda de sánchez asociado en sociedad con tales socios se pueden imaginar de los negocios ni hablar eso decía joaquín sabina pues asociado en sociedad con bildu y con podemos pues imagínense todo es chapucero todo es chapucero y bueno cuando las consecuencias no dejan de ser pues hombre pues los desmanes del gobierno pues oye pues te lo tomas mal pero es que aquí las consecuencias son gravísimas las consecuencias pueden ser irreparables pueden ser irreparables bueno es que lo son porque los 400 tíos que se van de rositas que según la izquierda da igual que les caiga 13 que 15 que 12 que salgan a la calle sí sí la izquierda está con este discurso pues claro pues esos tíos esos tíos están encantados con la ley del solo sí y eso es ya por mucha reforma de la que hable ahora el psoe que se ha quedado más solo que la una más solo que la una más triste que un torero al otro lado del telón de acero así se ha quedado el psoe yo creo que va a tener apoyo el pp pero bueno ahora lo comentaremos claro es que este es el gran problema es que para reformar algo que ya es inevitable y sobre todo que la reforma se convierta en un maquillaje en un poquito de chapa y pintura un par de parches y a seguir pero como que un par de parches o sea que seguís creyendo que en españa por el hecho de ser varón uno ya tiene la palabra potencial violador en la frente así es como queréis tratarnos a los varones a la mitad de españa ese es vuestro plan esa es vuestra idea del derecho pues os lo habéis cargado para qué queremos una reforma si los violadores que ya han salido ya de rositas y después no queréis ir al corazón de la ley el corazón del ator escribía edgar alán poe pues claro si no queréis ir al corazón de la ley que os den por saco si no queréis ir al meollo del mal rollo a la cuestión en sí pues para qué no todo va a ser agresión sexual a todo o sea todo es lo mismo pellizcarle a una señorita lo cual es de probable y se merece un buen tortazo el tipo que pellizca a una señorita en el metro que penetrarla y violarla durante 17 veces para ti pachi es lo mismo para todo el gobierno es lo mismo no es lo mismo cantaba alejandro sanz no es lo mismo a ver si os ponéis la canción a ver si os ponéis la canción porque a mí la vuestra cantinela me suena a nada que queréis reformar y luego decís que no habéis negociado nada con el pp entonces que hace el pp queriendo votar algo que no se ha negociado pero es que en esto estamos es tan grotesco todo y hoy vamos a hablar con la alternativa que plantea box con el señor tamames a ver qué es lo que nos cuenta lo van a ver al final de este programa de verdad cómo están las cosas el joven tamames por un lado y el gobierno maquillando poniendo un poquito de chapa y pintura y un poquito de parche a una ley que es tan aberrante y tan vomitiva que ni por dónde cogerla que hay que tirarla toda a la basura porque el corazón de la ley realmente es cargarse el derecho romano es cargarse a cicerón es cargarse los principios básicos que nos hacen una sociedad libre porque si yo tengo como varón sí porque yo soy un varón yo no mi varonía no es un concepto ni es un sentimiento es lo que yo tengo en ahí donde la parte noble del varón pues por lo tanto yo no quiero verme perjudicado yo no quiero verme perjudicado y tampoco quiero que se perjudicar las mujeres que ahora están viendo pues pues esta ley como aberrante vamos a escuchar a pachi lópez vamos a escuchar a pachi lópez telita marinera telita la del portavoz del psoe y el papelón que está llevando a cabo y esta guerrilla que es un cuento que es un cuento chino que son sombras chinescas en realidad se llevan muy bien pero nos quieren distraídos nos sacan los guiñoles y sale el guiñol pachi lópez miren el guiñol miren ven a verlo parece el de canal plus queremos que el consentimiento siga siendo la base fundamental de esta ley no hay distinción entre abuso de agresión seguirá siendo todos agresiones sexuales y también yo le garantizo que los socialistas no cedemos ante ninguna presión sino que lo que hacemos es presentar esta iniciativa movidos por el interés de proteger la ley de proteger el significado profundo de esta ley movidos por proteger el significado profundo cuál es el significado profundo soltar violadores ese es el significado profundo a ver es que no te entiendo pachi cuál es el significado profundo que todo esa agresión sexual como dice que lo dice como mi padre me hace mucha gracia pachi lópez dice como como toda una generación no saben decir sexo les dicen sexo cosas así sexo sexuales no no es tan difícil pero les da así como vergüenza bueno pues cuál es el principio ideológico que todo esa agresión sexual que un piropo una mirada un pellizco un tocamiento es lo mismo que una penetración es lo mismo a todo en el mismo saco todo pero pero como sois pero qué banda nos gobierna de verdad yo estoy cada día me entra más dolor de cabeza y más jaqueca bueno pues tienen la ley del solo sí sí que es un disparate ahora la ley de bienestar animal échense ustedes a temblar échense ustedes a temblar vamos a hablar y creo que ya está preparado con nosotros y le agradezco muchísimo que esté en este día pero porque vamos a hablar con una persona que realmente conoce y sabe de lo que supone la ley de bienestar animal que es otro delirio de la yone belarra sí sí la de sí la que da las largas si saben ustedes han visto la imagen no la voy a poner por si nos censuran pero han visto ustedes el homenaje que le ha hecho a los pitones la señora belarra bueno pues es el delirio es el capricho de una tipa que tiene un plan y que ahora pues cree que a los perritos a los gatitos y a todo animal pertebrado hay que protegerlo desprotegiéndolo la ley de malestar animal la ley de masacre animal la ley que se carga todo concepto natural que hoy creemos y que realmente tenemos como conciencia es que de verdad es una tras otra nos supera y ya estamos ya creo que nos escucha a les lajein les puedo decir que es la persona que más conoce acerca de esta ley de las consecuencias nefastas que nos va a traer y una persona que lleva una larga andadura rodeado de animales que los quiere que los aprecia y que no quiere que esta ley llegue a su turno sobre todo por el cariño que les tiene a ellos dólares lajein qué tal cómo está usted muy buenas tardes josué un gusto estar aquí departiendo contigo oye yo he tenido un privilegio que no ha tenido mucha gente que es comerme varios cocidos contigo y eso la verdad que es un auténtico gustazo y tú tienes advirtiéndome desde hace muchísimo tiempo de las consecuencias que podría traer esta ley es decir esto forma parte de un plan del gobierno que lleva tejiendo y que el jueves puede llegar a su a su término a concluirlo bueno forma parte de un plan mucho mayor que el del gobierno esto es un plan que lleva hace años en la agenda de los lobbies animalistas y veganos allende los pirineos es un plan que tiene una hoja de ruta previamente marcada y con unos objetivos a conseguir en el año 2017 2018 19 20 21 22 y hasta la fecha estos lobbies que están capitaneados por un grupo que se llama euro group for animals que tiene sede en bruselas y que agrupa más de 80 asociaciones de distintos países de europa todos ellos lógicamente veganos y animalistas pues ha impuesto en su hoja de ruta muchos países occidentales evidentemente europeos el que traguen con una serie de condicionantes no y que son propios de las minorías porque vivimos en lo que yo llamo la dictadura de las minorías pero bueno estas minorías han visto cómo tocaban moqueta gracias a la necesidad de un gobierno débil que no podía gobernar en solitario y que necesitaba del voto de esta gente han visto el cielo abierto lo dijo ángela rodríguez pan nosotros no somos el tipo de personas que podemos estar en el gobierno sino que es raro que estemos sentados en el sillón entonces tenemos una diarrea legislativa pues lo que claro lo que hacen es legislar 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 este texto de la ley de derechos tengo que decir que no es de bienestar animal el título de la ley es ley proyecto de ley de la protección de los derechos y el bienestar de los animales es decir van por delante los derechos y de hecho en la exposición de motivos de este texto que si nadie lo remedia pues se votará en el pleno del próximo día 9 de febrero viene de negro sobre blanco es decir no nos mueve el bienestar de los animales lo que queremos es la dignificación de los derechos de los animales es evidente no el bienestar les importa bien poco y entonces pues desde europa se han redactado una serie de objetivos que se han copiado en esta ley o sea no es digamos una génesis 100% del psoe venían el acuerdo de gobierno del abrazo aquel a traición de ese lunes fatídico y venían el acuerdo de gobierno lo que pasa es que el psoe pues no pensaba no le daba importancia esto de los animalitos pues otra tontería más de los morados cuando el departamento de derechos la dirección general de derechos sociales del señor sergio garcía 86 mil a dedo torres puesto ahí sin formación específica ninguna para el cargo y bajo las órdenes del ministerio de yone belarra propuso este texto que viene dictado como digo desde organizaciones animalistas de europa pues el soe no se lo leyó en el verano de hace más de un año no se lo leyó se presentó a exposición pública se presentaron más de 6.000 alegaciones a ese texto creo que es la ley más contestada de la historia de la democracia no se contestó a ninguna de las alegaciones no sé si eso es legal o no pero a ninguna y luego el pasado 1 de agosto con los lo digo siempre con nocturnidad veraniega con todo parado pues se firmó el trámite parlamentario ya en firme y bueno pues el currículum de esta ley imagínate nace con tres enmiendas a la totalidad de pp pnv y vox tres enmiendas a la totalidad o sea es increíble fueron tumbadas las tres lógicamente ellos dicen que bueno es antidemocrático de los que la oposición se se oponga a estas cosas no claro sí sí no no y es antidemocrático que las revistas los periódicos los medios critiquen sus formas y es antidemocrático que la gente se manifieste en las calles como ocurrió el pasado domingo fines para ellos solamente vale su voz y la de los demás no no cuenta entonces esta ley pues motivó que el pasado 20 de marzo echará a la calle a casi 600 mil almas que hicieron temblar los cimientos de la capital de españa en la castellana y se manifestaron en contra de esta ley lo que pasa es que la ética periodística de los medios de comunicación pues está muy entredicho porque cuando cubrieron esa manifestación no le pusieron el micrófono a ningún cazador que eran los que realmente protagonizaban aquella convocatoria la marea naranja todos iban con el chaleco naranja la famosa marea naranja se lo pusieron a agricultores ganaderos hablaron del precio del gasoil de los fertilizantes del precio de la luz de un montón de cosas pero no hablaron de lo que realmente convocaba allí porque eran las federaciones de caza las que habían convocado esto contra ese texto de unidas podemos de derechos de los animales bien el psoe dijo qué pasa aquí mi caladero de votos está en el mundo rural qué pasa aquí bueno vamos a ver se reunió con todos los sectores afectados porque esta ley tengo que decir que se redacta sin contar con ninguno de los sectores afectados no se ha consultado a veterinarios a biólogos a ganaderos a pescadores a cazadores agricultores a gente de empresarios del sector mascotas a fabricantes en azos acuarios porque ataca todo el mundo verdad bueno a nadie ni siquiera el mundo del cine porque según esta ley ya no se van ni siquiera poder rodar documentales de naturaleza porque todo lo que sea un lance de depredación de caza pues es maltrato bueno pues empezó a reunirse con toda esta gente y se dio cuenta de que estaba todo el mundo en contra que los únicos que estaban a favor de esta ley eran los beneficiados es decir los de los chiringuitos de las protectoras animales y toda esta gente no que vive del fin del cuento de las subvenciones y del llanto y de la pena de las almas caritativas bueno pues de dijo aquí pasa algo se me van un montón de votos el mundo rural no me va a votar se reunió con todos los sectores y entonces sacó una enmienda parcial una enmienda creo que se llaman sectoriales sectoriales una enmienda parcial en la cual excluía a todos los animales de trabajo y como animales de trabajo ya sabes que los animales se dividen en silvestres y domésticos dentro de los domésticos hay de trabajo hay de compañía y hay de producción bueno pues los animales de trabajo quedaban excluidos es decir todos los caballos mulas burros a veces certería hurones perros de rescate perros militares perros policía perros de asistencia como los de los ciegos por supuesto perros de caza animales de actividades deportivas federadas un montón de animales no que la que unidas podemos ha salido siempre vendiendo como perros de caza no 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 son perros de caza pasa que ahí ya se les quita la de ellos y se ve muy bien que una de las líneas ideológicas de esta ley era acabar con la caza entonces el psoe saca esa enmienda y el día 22 de diciembre pasado también con nocturnidad en este caso loterística votan en la comisión en la ponencia para elevar el informe de esa ley y la enmienda del psoe sale apoyada con los votos de pp de pnv de coalición canaria perdón coalición canaria pp ciudadanos pnv y box y box pero a box le borran en el documento que lo tengo yo a box le tachan le tachan el nombre porque no quiere el pp salir en la misma foto que exactamente y luego en el provee en la propia comisión se protestó por esto oiga que nos han tachado el nombre y nos dicen que no quieren salir y entonces todo el mundo dijo yo no he sido yo no no eso nadie nadie se hizo responsable bueno el caso es que se apoyó esta enmienda excluyente parcial de los animales de trabajo y la dirección general de derechos animales del señor sergio garcía 86 mil a dedo torres tengo que recordar este buen hombre en el colegio de abogados de madrid en un congreso que pomposamente se llamó el primer congreso de los derechos de los animales tengo que recordar a la audiencia que nos está escuchando que los animales no tienen derechos jurídicos y lo van a tener nunca por supuesto bueno pues dijo que si esa enmienda salía aprobada ellos tumbarían su propia ley no la votarían y él dimitiría eso lo dijo tal cual aún está esperando todo el sector rural y todo el sector mascotas y todo el mundo que cumpla la palabra unidas podemos el caso es que con esa enmienda aprobada ellos votaron a favor para no descarrilar la ley los unidas podemos votaron a favor y la ley sigue su trámite parlamentario también se votó una enmienda de pepe y coalición canaria para excluir los animales los cetáceos los mamíferos marinos en cautividad de zoos y acuarios también se votó y también quedan fuera del ámbito de esta ley entonces estamos pendientes ahora de pleno el día 9 de febrero donde se va a votar esta ley podemos está haciendo toda la presión posible para que el psoe se baje los pantalones y retire la enmienda durante el pleno algo que yo creo modestamente no creo que haga el psoe porque sería como pegarse un tiro en el pie y más en un año electoral sabe perfectamente que todo el mundo rural está observando al psoe en este momento y si el psoe por lo que sea retira esa enmienda lo va a sufrir electoralmente como nunca lo hayan sufrido los socialistas entonces dudo mucho que retire la enmienda porque además ellos dicen que está consensuada con todos los sectores y que es imposible retirar por lo tanto estamos en esas tirándose los trastos unidas podemos con el psoe y vamos a ver qué hace podemos porque si el psoe no retira la enmienda durante el pleno deberían de cumplir su palabra de hecho echenique ha dicho que así será y votar en contra de su propio texto y tumbar y tumbar la ley vamos en ese en ese impasse estamos en ese impasse estamos todos los sectores están afectados porque aunque esa ley salga aprobada con la enmienda excluyente de los animales de trabajo que no perros de casa animales de trabajo hay otros muchos sectores que sí se verán afectados como por ejemplo el sector de los de los criadores de animales exóticos particulares el sector mascotas que nos ha hablado antes del cine por ejemplo y las series que no van a poder participar ni hacerse documentales que otros delirios en esos sectores de lo que nos hablas que otros delirios van a partir de que se apruebe con o sin enmienda van a empezar a producirse en españa por culpa de la ley de malestar animal bueno tiene cebos esta ley que venden mucho en los medios como que vas a tener que hacer un curso para tener perros por ejemplo es de eso se ha hablado mucho claro si eso si solo fuera eso votaríamos la ley a ojos cerrados y sólo fuera eso eso es lo de menos pero es lo que más venden los en los informativos mire todos los pueblos van a tener que tener un servicio de seguridad social y de ambulancias de urgencias para los animales pueblos que a lo mejor no tienen ni siquiera médico en esas estamos vamos a tener que soportar el que las tiendas de mascotas tengan que cerrar porque les van a prohibir vender absolutamente todo dicen que bueno que sólo perros gatos y hurones pero la prohibición se va a elevar absolutamente a todo salvo a los peces incluso los peces que estén amparados por algún convenio internacional tendrán que ser absolutamente o sea se prohibirá su venta y los comercios tendrán que cerrar un sector de unas 7000 tiendas aproximadamente sin contar las clínicas veterinarias que serán unas 200 o 250 mil personas que se irán al paro y bueno unos yo creo que entre 3 y 4 mil millones de euros que mueve el sector mascotas eso de entrada van a blindar a las colonias de gatos callejeros no se les va a tocar a poder tocar un pelo es decir que a partir de ahora los gatos callejeros van a vivir mejor que cualquier otro animal porque nadie va a poder erradicarlos de allí donde viven es una especie exótico invasora recuerdo y es la responsable de la extinción de un montón de especies a lo largo de todo el mundo los gatos domésticos hay que tenerlos en casa no tenerlos sueltos porque si no crean muchísimo daño entre reptiles e anfibios aves y pequeños mamíferos esto ha pasado muchos países no australia es el ejemplo más más conveniente para este caso esta es una ley como digo que va a prohibir rodar documentales de naturaleza como se entendían hasta ahora por ejemplo el hombre y la tierra hoy no se podría rodar porque todas esas escenas históricas míticas en las que por ejemplo un águila real se llevaba un chivo por los aires o unos lobos cazaban un gamo en el curso de un río eso no se podría hacer porque se consideraría maltrato animal e incluso la simulación de esas escenas puesto que incitarían a la violencia y todo lo que incita la violencia debe de estar absolutamente erradicado y protegido la lista es interminable se va a obligar a castrar a todos los animales se quiere obligar a bueno es que el objetivo es acabar con las razas domésticas y se empieza por ahí por cortar o poner palos en las ruedas a la reproducción entonces los pastores los cazadores que crían a sus animales y luego se los cambian o se los regalan entre ellos desde hace miles de años conservando una línea genética y unas razas bueno pues eso se va a acabar la lista es realmente interminable y por supuesto lo las líneas ideológicas de esta ley son dos y de esas no hablan nunca ni la tele ni la televisión una de ellas es acabar con el convenio cites en españa es decir con la tenencia de mascotas y ahora te explico lo que es el cites y otra es acabar con la caza para la primera tienen esta ley y para la segunda se han sacado de la chistera una modificación paralela del código penal que modifica el delito de maltrato animal que hasta ahora abarcaba a todos los animales domésticos y que a partir de ahora con esta modificación paralela va a abarcar a todos los animales vertebrados con lo cual se abre la puerta que el día de mañana se pueda perseguir la dieta omnívora porque qué mayor maltrato hay que matar un animal para comértelo entonces en eso va a ser así la inseguridad jurídica que cree será tremenda si a ti te entra un ratón una rata en tu casa y tú lo matas podrás exponerte a 36 meses de cárcel y una multa astronómica esta modificación del código penal también el psoe le ha visto los dientes al lobo y ha dicho que va a cambiar las penas de cárcel por multas en otra enmienda que se ha sacado de la chistera y también ha dicho podemos que si esa enmienda del código penal sale adelante también tumban la ley del código penal entonces por un lado quieren acabar con con la caza debido a esta enmienda del código a esta modificación del código penal y por el otro quieren acabar con la tenencia de animales de compañía que no les gusta absolutamente nada y para eso quieren derogar el convenio cites en españa el convenio cites se firmó a mediados de los años 70 hay 183 países firmantes españa se adhirió a mediados de los 80 y lo que hace regular el comercio de especies vegetales o animales en distinto grado de conservación con tres listas que se llaman apéndices a cada cual más restrictiva son listas negativas eso no les gusta porque claro hay una lista enorme pero deja muchísimos otros animales que sí se pueden tener eso no les gusta para nada siempre exponen el caso de los grandes felinos o de los primates pero claro nadie tiene grandes felinos o primates en su casa no va a porque tú tengas loros guacamayos hámsters pequeños roedores reptiles anfibios artrópodos entonces qué es lo que quieren hacer ellos ellos se han sacado de la chistera el listado positivo que es algo que llevan queriendo imponer en europa desde hace muchos años y que hay tres o cuatro países que ya coquetean con ello malamente entonces hacen una lista y dicen te autorizo a tener perro gato y canario y todo lo que no está en la lista en esa lista tú no lo puedes tener es así de simple es decir un atentado directo a los derechos y las libertades de los ciudadanos y quiénes van a ser los que decidan qué animales van a estar en esa lista hombre pues evidentemente un comité de expertos ya han avisado que va a haber un comité de expertos dirigido por el señor sergio garcía 86.000 a dedo torres y van a ser los que decidan qué animales van a estar en esa lista como consecuencia de esto ya hay muchos medios de comunicación que han dicho que la ley estaba aprobada que las listas ya estaban aprobadas y han sacado unos listados de los animales que ya no se pueden tener en casa imagínate y ya está la gente soltando animales en el campo hay un pueblo de sevilla en el que hay cientos y cientos de cobayas ahora mismo en la ribera de un río que ha soltado la gente imagínate el desastre que se puede montar en el momento que esta ley llegar a ser aprobada alex la que se puede preparar me acordaba cuando hablabas de nombre de la tierra si si félix de la fuente rodríguez de la fuente levantase la cabeza y viese la ley de bienestar animal madre del amor hermoso para acabar alex que ya sabes que el tiempo vuela vamos a ver un vídeo cortito de la portavoz de podemos esta mañana ha hablado y ha comentado acerca de la ley de bienestar animal y quisiera rápidamente que la contestas es de alguna manera que le diría si la tuvieras enfrente vamos a ver a esa portavoz de podemos se vota en el congreso de los diputados el texto de la ley de bienestar animal una iniciativa del ministerio de derechos sociales que también forma parte del acuerdo de gobierno con el partido socialista esta ley también responde a una demanda social que existe en nuestro país porque hay una gran mayoría de ciudadanos que dicen que es necesario reconocerle derechos a los animales así nos lo han transmitido las organizaciones sociales con las que hemos trabajado esta norma y lo cierto es que cuando la ley esté aprobada los animales van a estar mucho más protegidos conductas que hasta ahora mismo no tenían ningún tipo de sanción como por ejemplo matar a un zorro por diversión o colgar galgos o enterrar cachorros en calviva con esta ley estarán protegidas y ese es un mensaje muy importante que tenemos que lanzar como como estado nos encontramos con que el socio de gobierno que le dirías a esta chica muy muy mona yo sé que se molestan cuando les decimos esto pero pero muy maja que acaba de decir que lo que van a ir a proteger a los animales que hay una gran demanda social y que lo que van a evitar es que no se maten zorros por diversión que no se cuelguen galgos y este tipo de cosas muy rápidamente alex bueno en primer lugar si no le da vergüenza mentir tan tanto en tan poco tiempo de exposición la ley es una ley de derechos animales no de bienestar punto uno esta ley va contra la caza perdón el señor garcía torres ayer domingo día 5 se manifestaba en una contra manifestación en frente del congreso para apoyar la prohibición de la caza un funcionario público un miembro del gobierno ayer se quitó la careta y fue a sujetar la la pancarta esta ley va dirigida contra la caza y esta ley esta señora dice que el pesoe se alinea con los maltratadores de animales lo dice textual copiando las palabras de lily vestringe y que va a permitir que estos señores se supone que los cazadores verdad que ampara el soe dejen de tirar galgos en calviva colgarlos de los árboles o matar perros el zorro es una especie cinegética ni siquiera cinegética es especie que se puede cazar todo el año como alimaña punto uno punto dos se hace en una actividad regulada por lo tanto nada cojetar y josué tú que me imagino que irás por carretera conducirás por los campos y las carreteras de españa supongo que verás pues de cada 10 encinas verás una con un galgo colgado del cuello a los 10 galgos paramos en una autopista exacto claro bueno pues el ministerio del interior hace unos días desmontó el bulo famoso de los 50.000 galgos que se ahorcan todos los años y se maltratan en españa que todos los años son 50.000 no varía el número o sea siempre son los 50.000 una cifra que ellos mismos han reconocido que es inventada que no tiene base científica el ministerio del interior reconoció hace muy poquitos días que los datos del año pasado son de 24 perros abandonados y no son todos de casa 24 la cifra ha ido bajando desde los años anteriores que estaba creo que en el 2018 por ahí estaban en 90 y tantos y ha ido bajando hasta 24 donde están los 49.000 y pico perros restantes donde están las fuentes de esos datos donde también los perros y esos maltratadores pero la gente se lo cree tú sabes en la tele con un micrófono y dice se matan 50.000 galgos al año y se tiran a pozos de cal viva y se cuelgan de los árboles y se matan zorros y jabalíes se despeñan y no sé qué y la gente se lo cree porque el medio de comunicación es un altavoz muy potente pero es totalmente falso y no se les cae la cara de vergüenza de decir eso una y otra vez al señor a la señora Lili Bestringe a esta que ha salido que no sé ni cómo se llama a Ione Velarra a Sergio García Torres y a Juancho López Uralde que siempre sale detrás como escenario de todas estas manifestaciones madre mía Alex así estamos gracias te doy las gracias por por sobre todo desmentir todos los bulos todas las mentiras que vienen de la mano de esta ley que me recuerda otras leyes es decir esta misma estrategia la usan con la cuestión del género la usan con la cuestión ahora del sí es sí para la ley trans para todo 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 realmente crean su relato y nos venden la moto y el psoe pues a ponerse de perfil o a bajarse los pantalones veremos a ver lo que sucede el jueves Alex Lajein gracias por tu seguridad gracias por estar peleando has estado lo has estado haciendo este domingo lo has estado muchas manifestaciones gracias porque desde cuarto milenio y otros medios pues también lo haces así que gracias de verdad y vamos a ver lo que sucede el jueves le has puesto una vela a la virgen que esperas el jueves yo creo que el psoe no se pegará un tiro en el pie y si no retirará la enmienda lo que haga podemos porque claro dicen que van a tumbar la ley y van a dimitir dónde se van a ver en otra o sea dónde van a ganar 86 mil euros al año no siempre hace más gente sino este director general la la vestringe la llene velarla es verdad dónde dónde se van a ver en otra no no ellos no van a dimitir no dimitieron por el envío de armas a ucrania no dimitieron por la modificación de la ley laboral de la reforma laboral no han dimitido por nada ni van a dimitir ahora hay que tragar con sapos decía el señor aguilar con marruecos y yo creo que algunos van a tragar sapos para seguir calentitos en su escaño o en su poltrona en un ministerio donales laje en gracias porque usted sí que se moja y usted sí que vive de su trabajo y no como estos vividores muchas gracias a ti josué por invitarme a tu programa un abrazo muy fuerte pues ya ven desmontando los mitos los bulos las mentiras de la velarra y de toda la banda de toda la banda si es que lo usan para todo con el género no se engañan con las víctimas del terrorismo ya ni les cuento ya ni les cuento y por eso cada lunes contamos con nuestro amigo javier y gartua javier qué tal amigo cómo estás pues muy buenas noches bien y eso pasa los fines de semana un poco complicado está cantando los goles del madrid no has podido cantar los no 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 los goles del madrid no yo lo que cuento son los días para que el real madrid empiece a fichar de una puñetera vez un delantero centro y un par de laterales que nos ayuden un poquito no porque yo ayer te digo que no ya sabía que vamos a perder porque madrid que no lo veo bien yo ayer estuve tomando tan claramente agua con misterio y tomando unas rabas directamente porque dije no me voy a molestar ni la casa agarró qué bueno eres oye que de quién nos vas a hablar en este día quién quieres que recordemos en esta semana y bueno el tiempo es tuyo bueno pues hoy tenemos que recordar perdón a josé antonio vivo una barrena que bueno fue diputado por al de guipúzcoa y miembro de guipúzcoa unida que sobre las nueve y cuarto dos encapuchados tocaron el timbre de su domicilio porque previamente habían robado un vehículo a punto de la punta de pistola secuestraron a su conductor y la esposa con antonio habla fuerte tras amenazarla a ella y a dos de sus hijos esto es habitual en esta gentufa de arrancar los cables del teléfono que también les gustaba mucho se llevaron por la puerta a los pocos segundos se dieron varias detonaciones en el portal y cuando bajaron pudieron comprobar que josé antonio había recibido tres impactos de bala en el estómago el costado y el homoplato trasladado a la clínica de san miguel de bea saint ingresó cada vez esto es una de las de los asesinatos pues que más se han buscado yo me he visto con algún compañero mío que también he ido a buscarle a casa a su padre y esto es así no por gracia lo suena habitualmente es el de febrero 81 josé maría rayan ingeniero jefe de la central nuclear de lemón y que no le moiz como le llaman ahora es lemón y en este austro húngaro que se han inventado de toda la puñetera vía lemón y igual que no es millona es gerona así empezamos a hablar con propiedad en español en nuestro idioma ese de febrero del 81 apareció el borde de un camino forestal con las manos atadas de un tiro en la nuca el cadáver del ingeniero josé maría rayan estrada secuestrado en bilbao ocho días antes el 29 de enero como te he dicho josé maría era ingeniero jefe de la central nuclear de lemón y tanto la instalación de la central como la empresa de berguero o iberdola promotora la planta y otras mismas se fue asesinado por eta porque empezó en tal como uno quiere igual que no quiere el tren dentro de la velocidad en el país vasco tampoco era frente a los nucleares y lo mataron las semanas previas a su secuestro josé maría andaba preocupado como presentiendo que algo le podía pasar tal y como confirmó después su vida pepi morúa un tío jesuita josé maría el tío jesús le dijo josé maría ten cuidado que algo he oído josé maría no le contó nada a su mujer y fue secuestrado josé maría cuando fue cuando iba a su casa desde la central salió a la empresa a las 7 40 y lo tuvieron solo hasta que lo mataron una auténtica aberración más de la banda terrorista está un asignato más duro y difícil de esta gentuza que ahora mismo son los socios preferentes del gobierno de españa ese de febrero tenemos mucho trabajo por la gracia con sobre tenemos muchas víctimas que recordar ese de febrero 86 eta asesinaba a cristóbal colón de carvajal y maroto no confundir con maroto el de la perra de bildu vicealmirante de la armada y a manuel trigo murió conductor lo asesinaban a las 10 y 20 cuando los terroristas armados con metralleta y granadas atacaron el vehículo en el que viajaba el vicealmirante cristóbal colón de carvajal y maroto el comandante de infantería de marina antonio rodríguez tovers y el conductor del vehículo oficial manuel trigo muñoz la emboscada la tendieron en la calle tambre en la colonia del viso de madrid los terroristas esperaron el coche oficial y dispararon varias ráfagas de ametralladora que provocó que manuel trigo perdiera el control y chocarse contra otro vehículo apartado en la calle ese momento fue aprovechado por los pistoleros estos valientes terroristas para acercarse y arrojar una granada de mano que explotó dentro del coche luego tenemos también a don fernando mújica arzog muy amigo mío su hijo rubén mújica un gran luchado por la libertad un gran abogado un hombre comprometido por con las víctimas y a su padre en torno a la una y media su padre fernando acudía desde su despacho a un aparcamento próximo dos pistoleros de esta le salieron al paso de uno de ellos le disparó un tiro en la lucha su hijo josé maría que se contaba la misma calle fue engañonado por los terroristas en su huida el asesinato de don fernando mújica tuvo lugar en plena campaña de acción generales de 96 que dieron la victoria al partido de josé maría aznar y fue el primer asesinato de un año aunque la actividad terrorista estuvo en unos niveles mínimos y que terminaría con un total de cinco víctimas mortales sin embargo en la cara de borroca se encontraba a su punto más alto igual que había ocurrido con goyo ordoñez que hemos hablado de programa a fernando mújica lógicamente lo mataron por sus ideas y poseer el nombre que mújica era socialista por eso no entiendo el hecho este programa más de una vez como el partido socialista el gobierno del partido socialista se dedica a pactar y ser socio preferente de edad que es bildu y que es ordo un parando mújica era un histórico elegente como el tío del sofreísmo diputuano desde la clandestina últimos años de la década 250 esperando era un hombre valiente que se negó a abandonar el país vasco pese a que sentía se sentía amenazado y presenta que podían asesinarlo esto ya lo conté con mi caso en el anterior programa que yo también lo sentía lo presentía y igual que él él decía yo no dejo en mi tierra en manos de estos asesinos cuenta su vida map y de las eras a la cual mandó un beso enorme a la amiga map y que le contestó cuando le propuso irse tuvo ascolta ya que hay un dato que sube desde el año 84 pero se retiró dos años antes de su asesinato los temores de fernando no iban solo por él no por sus tres hijos como han dicho jóvenes abogados que comprar que compartían despacho con él y esto es una vez más lo que no me gustaría contar lo que no me encantaría estar contigo en una sección de deportes hablando del real madrid o hablando lo que te dé la gana pero esto lo que no me gustaría contar jamás pero es algo que no se puede olvidar es algo que se tiene que decir que se tiene que decir todos los días y que se tiene que pelear frente a gentuza terrorista como ese hijo de punta de arnaldo teri y lo siento mucho por su madre porque no sé cómo es pero este señor es lo más malo que ha parido madre y esperemos que los diferentes gobiernos de españa nos dejemos ya de negociar y de confiar en la banda terrorista eta y de una puñetera vez que se ayuda a crecer los más de 300 casos en sobre porque los asesinos los etarras que está haciendo la calle y te de recordar una cosa tú te acuerdas con lo de rajoy cuando saltaba estas resultados violadores porque decía que lo mandaba a europa pues que hay que estar soltando de tarra sin la ley sólo es decir sólo si como se llame esa basura de ley que no hace más que soltar violadores y gente pone en peligro a nuestras mujeres a la cual las adorbe tengo una mujer de 14 años con ella que todavía me aguanta pero de verdad te digo que a terroristas y violadores yo soy de la opinión que presión permanente revisable o cadena perpetua esa gente no puede ser de no no puede no puede ser de la sociedad en todas las cosas porque entonces asesinatos no pueden ser gratuitos y un violador siempre va a ser un violador y un terrorista siempre va a acabar siendo y es un terrorista eres muy valiente javier y te lo agradezco con el corazón la familia mújica toda ha dejado el psoe ha escrito cartas al partido socialista diciendo que ese partido ya no le representa y vamos a ver bildu que vota acerca de la ley del sólo sí es sí pero ya sólo el hecho de que estemos hablando si va a votar sí o no ya es una anomalía absolutamente para la nación española y para para las víctimas queridos es que el tiempo se nos va te comento que ahora hacemos una entrevista con el señor ramón tamames usted que le que le diría o que le transmitirías a ramón tamames el que parece que va a elegir box para esa moción de censura primero mandarle un abrazo que es un valiente 89 años meterse esta historia de verdad que es un valiente según yo te llevaba a ti eh javier yo te llevaba a ti a cantar en las 40 los debiles en el congreso no estaría mal no estaría mal pero ramón es un tío más preparado que yo y bastante mejor candidato yo venía oyendo por las mañanas voy escuchando diferentes radios aunque escucho ya sabes cuál que no vamos a la policía del equipo estamos en otro medio pero escucho cuál pero voy escuchando diferentes diferentes radios no y es que en todas en todas menos en esta que hemos hablado esto estaba la tertulia más esta mañana todavía criticando a ramón tamames pero que hace ese señor viendo con la otra derecha con 89 años que ha pegado vaivén es el partido comunista a la derecha oiga señores pero le voy a recordar una cosa esta gente y bestringe jorge bestringe la el padre de lilliput que la fantástica de lilliput de dónde viene será más franquista que franco si mi padre le conocía si fue secretario general de alianza popular y ahora es de podemos es comunista y de verdad y ahora y ser que te cara monta mames porque va con box pues mira ramón no no nos conocemos personalmente pero espero que le hagas llegar este mensaje jorge eres un puñetero valiente gracias porque teniendo ya la vida de su pena con 89 años lógicamente retentos follones y de verdad te agradezco mucho porque hace falta porque sabemos que no va a ganar que el parte popular es lo que va a hacer el parte popular es lo que va a hacer hay que miedo que me nos van a quedar ahí va a votar contra la cuca pues de cualquier cosa es muy amiga borja semper pues fájate puede hacer cualquier cosa mejor como son tan cobredes yo creo que se tendrán pero de verdad es necesario plantarle y sacarle las vergüenzas de sánchez y para eso no es nada mejor que una moción de tersura por tanto ramón ánimo y al toro un abrazo querido amigo y queda queda en ciernes pendiente ese cachopo esas bravas que no esos callos que nos se va acercando marto ya estamos más cerca y si me está el estómago mío ya avisándome de la cita un abrazo fuerte querido un abrazo un abrazo gracias de verdad gracias bueno pues dignidad y justicia para las víctimas todos los lunes vamos a recordarle a la eta a bildu al psoe las víctimas los asesinatos de estos indeseables de la eta todos todos y bueno pues ya hemos llegado al momento en el que van a ver esa entrevista con ramón tamames el que vamos a ver nos anunciará que se presenta con box pondrá el freno de mano cuáles serán las líneas de su discurso lo tiene ya preparado bueno pues todo lo vamos a desvelar ahora mismo nos vamos a la casa de ramón tamames para poder hablar con él charlar un rato con el que posiblemente va a ser el candidato a la presidencia del gobierno para box en esa moción de censura que próximamente se presentará en el congreso de los diputados que es lo que va a decir vean pues estamos aquí en la casa de don ramón tamames uno de los nombres propios de la actualidad no necesita usted muchas presentaciones pero yo le quiero preguntar directamente para comenzar esta entrevista va a ser usted el candidato de box para presidir el gobierno de españa pues mire no lo sé todavía porque no está todo está pendiente de de ver cuáles son los temas que hay que tratar en el congreso y eso no es tan fácil usted se puede imaginar que un discurso así no se puede no se puede sintetizar en un día ni mucho menos se necesita más tiempo deberíamos haber avisado de eso de que puede precisarse más tiempo porque yo hasta que tenga la concepción en la cabeza no diré ni que sí ni que no pero eso es que usted lo está preparando es decir tiene la idea preparar sí porque evidentemente para tomar una decisión hay unos prolegómenos y en este caso los prolegómenos son preparar un discurso y ver si es coherente y usted le apetece cree que españa se lo está demandando y le gustaría asumir ese reto la palabra no es apetecer eso está bien para comerse un helado o tomarse un té perdónen que se lo diga pero sí que tengo una cierta ilusión de poder informar a la gente de cosas que yo creo que son interesantes de cómo funciona el país al fin y al cabo yo llevo escribiendo sobre españa desde el año 1960 con la estructura económica de españa y creo conocer muchos de los entresijos económicos sociales y políticos también estudiado en la historia del país y creo que incluso la ecología y muchas otras cosas así que yo trato de comunicar lo que me parece más interesante y más propicio en estos momentos eso es lo que estoy haciendo precisamente ahora que voy pues muy bien se utilizará y que no voy pues a lo lo mejor se utilizará en una en una cátedra de verano que se yo vamos a ver lo que ya quizá quizá sea minospreciar decir una cátedra de verano es un trabajo improbable el que requiere absolutamente para usted santiago bascal que supone su figura hombre me parece una persona que ha luchado en el país vasco en los años del plomo y eso es para mí un baluarte de conocimientos y de sentimientos y de sensaciones poco frecuente poco frecuente sobre todo entre los que no viven por allí él ha vivido esos años allí es muy duro en el parlamento vasco etcétera y luego pues las cosas que dice están dentro de la constitución española qué es lo que más le gusta el discurso de box hombre pues es bastante por la unidad de españa está siempre pendiente de eso a mí me parece muy importante el hecho de tener un país con gente en el parlamento que está por la destrucción de españa y que quiere separarse es inusitado no es frecuente ese tema es increíble que en españa estemos financiando la propia destrucción del sistema y del país en el parlamento que es la residencia de la soberanía nacional ellos no están por una soberanía nacional española porque el artículo 2 ya lo ve usted hace ahora el pnv quiere cambiar el artículo 2 de la unidad indisoluble de españa por la autodeterminación es que es es de calibre mayor que le gustaría decirle a los separatistas si tuviera la oportunidad porque usted en ocasión dijo que le gustaba un estado catalán o que le parecía un estado catalán dentro de españa no 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 yo nunca he dicho nada del estado catalán lo que he dicho es que tienen una autonomía similar a un estado y podrían estar a gusto en un gran mercado como es el español y el europeo y al mismo tiempo con sus peculiaridades catalanas eso sí lo dicho y no se conforman con lo que es lo mejor de todo si ellos se marcharan no podrían entrar en la comunidad europea así en un móvilis tendría que esperar años y lo pasaría muy mal mire cómo lo están pasando los ingleses después de irse de brésil sería peor un cacao maravillado que le gustaría censura del gobierno de sánchez que es lo que más le saca de quicio que crees porque cree que sánchez se debe ir del gobierno de españa bueno la tolerancia de la digamos coalición de investidura pues él tiene que tolerar a los separatistas tiene que separar tolerar a los digamos populistas que quieren cargarse la banca que quieren cargarse el sistema industrial que se meten con una de las personas más dignas de españa que es juan roch por ejemplo empresario fundamental en la nutrición española o que yo que sé pues a ortega el inditex pues le tratan como si fueran cualquiera cuando es el mejor empresario de europa seguramente o sea a mí eso me parece fuera de tono es que no concuerda con nada de lo que es importante para el país ¿Usted cómo se define políticamente ahora mismo? porque claro le hemos conocido en su etapa comunista yo no voy a definirme yo siempre he sido como si usted lee mis libros verá que básicamente he estado siempre por el estado de bienestar por el pleno empleo y por la distribución de la renta de razonable eso siempre lo otro además son gente que opina sin haber leído nada en ninguna parte yo proponía la disolución del INIC que era el caso del capitalismo estatal español en ningún caso he propuesto la socialización de la agricultura ni cosas parecidas lo que he propuesto es una agricultura mejor organizada un sistema crediticio mejor organizado eso sí naturalmente pero y cuando estaba en el PC proponía la disolución del tema de la dictadura del proletario bastante dictadura que hemos tenido ya y proponía que eso de la ciencia del marxismo-levinismo desapareciera me decía que había yo ¿y por qué tiene que desaparecer? y digo porque no son ciencias eso es todo lo más es una corriente de pensamiento las ciencias son matemática la química la física etc. o sea que el cambio sociológico y el cambio filosófico ha habido indudablemente cosas si no sería un fósil no podría hablar claro y en los medios que le están llamando ultraderechista o por ejemplo PJ o algunos otros que le están a usted por dejarse llevar por Vox ¿qué les diría? pero que yo no me dejo llevar por Vox lo que tiene Vox es un poco si me permite la expresión la desfachate de proponerme a mí eso sí eso sí se lo puede usted decir a Vox no a mí yo lo que tengo es si hay una oferta la estudio y si me parece bien la acepto si no la rechazo punto yo no tengo por qué estar en la ideología de Vox yo voy a explicar lo que podría ser un gobierno mejor para España la última pregunta que le quiero hacer ¿cómo se encuentra? porque claro muchas personas dicen pues no hay personas más jóvenes para aprender hombre claro que sí usted está capacitado para responder a Bintu para responder a Esquerra pues espero espero también estoy capacitado para eso en las numerosas conferencias y actos públicos que estoy en España el otro día estuve en Zamora hablando de las prestaciones para la desigualdad en España estuvimos dos horas discutiendo pues muy cálida discusión por cierto había soñado con ser presidente del gobierno y como se lo mandó en el PP le han llamado a alguien bueno yo no sueño con eso afortunadamente tengo sueños más interesantes mire lo que me parece importante es que un grupo de diputados porque no es Vox el que me propone propiamente sino 35 diputados como mínimo no dice partido el artículo 113 no aparece un partido para nada entonces yo lo que hago es estudiar si lo acepto o no lo acepto y lo aceptaré o no lo aceptaré y punto y se acabó y me dicen de mi amigo Pedro J bueno yo no he visto ningún sitio que haya dicho que me ha hecho desde el chat he sido accionista de su periódico eso sí y lo dice y yo me alegro como debía decir el país cuando me ha mencionado que yo fui cofundador del país fui director de su anuario y estuve 12 años de consejero en el país eso se lo callan ahora no sé por qué nos pregunta Mames muchísimas gracias y si España lo necesita espero que usted está de altura muchas gracias bueno saquen ustedes sus propias conclusiones interesante lo que nos ha contado Ramón interesantísimo mañana volvemos mañana volvemos nos perdemos una burbuja a las 10 de la noche puntuales a la cita que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga hasta mañana